El objetivo es generar conciencia e integración, porque las diferencias enriquecen y el respeto nos une. Considero que a las personas, y sobre todo al público en general, deberían dictárseles ciertos talleres o seminarios donde ellos puedan asimilar, y se sensibilice a las personas con respecto al trato solidario que deben tener todas las personas con cierta discapacidad. Desde la Universidad Deportiva del Sur, nosotros promovemos la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, ya sea a nivel como estudiantes, como trabajadores y como egresados nuestros. Para nosotros, el poder estar cerca de estas personas con discapacidad y ofrecerles un espacio donde se puedan sentir bien, donde puedan desarrollar sus capacidades, para nosotros es muy importante. Debemos interiorizar que las personas con discapacidad no son diferentes a nosotros. Un punto que para mí es clave, por ejemplo, personas con discapacidad visual o auditiva, es preguntarles directamente a ellos cómo les gustaría que uno los trate, cómo les gustaría que uno los orientara, cómo les gustaría que uno los llamara, discapacidad visual, discapacidad auditiva, ¿sí? Yo invito a que de verdad seamos conscientes de esta situación, para que podamos, digamos, tener pues un trato más humano, más justo con este tipo de personas que está consagrada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son personas igual que nosotros, sienten igual que nosotros, perciben igual que nosotros, entonces, ¿por qué no tratarlos igual como nosotros tratamos a cualquier otra persona? Como seres humanos, yo llamo a la reflexión de que todos y todas debemos estar siempre atentos ante cualquier discapacidad que presente un familiar, un vecino, un amigo, y ser solidarios, ser empáticos con estas personas, ponernos en el lugar de ellos y tratar de darles una mejor calidad de vida, tratarlos bien, porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que tengamos un mundo mejor. ¡Gracias!